Pulso a Valdemar, aquí va a estar levantando la mira, vamos a ver en el fondo el rechazo, ya luchó Velasco, el peligro con preventa también a Aurario Nazareno, está la salida por la punta izquierda, está con el balón ahora Cristóbal Tudelchaba corriendo, sube rápidamente con un Andina Motors de Hyundai en el centro del país, Ambato, Río, Mami, la Tecunga, ahora Moreira, 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 corre penal señores, penal, 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 penal. Tiro penal para el 4 del rodillo, señores César Moreira. Ah, Lutra Bava, Luis Ruano, el querido doctor Carlos Núñez Gaibor en el comentario, Carlos. Bueno, toda la gente acá sabe que ese penal... Se acabó la pila, amigo. ¡Vamos, dale parte! Infló las redes, decretando el 2 a 1 ahora en Bellavista, minuto 19, parte complementaria, aquí está Polo Guerrero. Y en esta oportunidad, no duda Moreira, viene ejecutada la pena máxima, lo que no entiendo es qué es lo que sucedió en la previa del lanzamiento penalti. Algo se dijo en la banca, se estuvieron pensando a lo mejor cambiar el jugador que ejecutaba, pero eso no le quitó la tranquilidad a César Moreira y eso le da justamente un punto adicional a la ejecución que fue. El técnico Paul Vélez se había dicho que vaya a Vinces, Vinces se dice, no, tranquilo, de mi parte no hay problema, vaya al chino Moreira, pero el técnico dijo, no, tienes que ser tú, y se regresó diciendo, no, tienes que ser Vinces, pero ya el chino Moreira dijo, no, esa es mía, como usted manifestaba, yo fabriqué, yo la conquisto y yo la hago. Y bueno, le salió, le salió mi querido amigo, le salió buena la ejecutoria de César Moreira, ahora ya gana, nuevamente se pone arriba del resultado, cuanto mejor estaba manejando la pelota técnico. Mérito técnico, había buscado, había llegado desordenadamente medio de prepotencia con un fútbol con mucha corta pisa, pero en todo caso técnico buscó esa falta, buscó esa llegada y creo que buscó ese tiro penal. Yo le doy también un poco de mérito a técnico, porque sí había sido un plantel que encima Ronald de Jesús levanta el centro, busca a Valdemar Acosta, aparecía. Estaban observando los dos, Valdemar Acosta y también el jugador Raúl Tarragona se pierde fuera, servicio de puerta Cusquihuasi. Estoy creciendo porque estoy junto a Acción Rural, todos estamos con Acción Rural, que sigue premiando tu confianza. Sortea en julio para mamá y papá, cientos electrodomésticos en diciembre, octubre, 960 kilómetros, pura apertura de cuenta, incremento de saldos, inversión, de pago puntual de crédito, recibe boletos y prepárate a ganar con Acción Rural, cooperativa de obra y crédito. Trabajos para hacer tu vida más fácil, 12 de noviembre y Vargas Torres en amboto. Sí señor, es entendible hasta cierto punto de vista la reacción del profesor Paul Vélez Ordóñez, porque él debe haber designado ya, él debe tener un orden de quienes son los ejecutantes y una pena máxima. Y ahora, consideramos una indisciplina táctica. Es el quinto punto en la charla técnica, el quinto punto en la charla técnica es quien cobra los lanzamientos penales. Perfecto, vamos a un servicio de puerta, servicio a la tarra de mafia en crédito y fácil limitada, líderes de servicios financieros, los derribaron a Valdemar Acosta el negro, que ha corrido todo el negro. Ahora hay una cosa, toda la gente sabe que técnico está jugando mal, toda la gente sabe, la prensa sabe, la gente sabe, no sé si el cuerpo técnico sabe, los jugadores saben, técnico está jugando mal, está ganando pero está jugando mal. Aquí está ya con la pelota, vamos, un tiro libre con el cuarto, la experiencia en el campo 40 y ellos trabajan junto al Ecuador por mejores cosechas. Detrás de la pelota está Lucho Velasco, el capitán se viene, Lucho Velasco, aquí está levantando el centro, buscaba también el rechazo, ya Mendoza alejaba el peligro. Antes había una falta, señores, que va allá por el costo de izquierdo, por intermedio de Cristo Verduta, ya se viene el ataque, el cuadro del rodillo, punta sur del sector de preferencia del estadio Bellavista, va corriendo ahora, Valdemar Acosta no puede dominar, se pierde fuera, servicio lateral, crédito y fácil limitada. Con el huerto, la experiencia en el campo, las mejores cosechas, agroquímicos, semillas, plantas, maquinaria, equipos, herramientas, capacitación, servicio técnico y respaldo de 40 años, trabajando junto al agricultor, el huerto, una experiencia en el campo, 12 de noviembre en Tomás Sevilla. Se viene Mauro Bustamante, cuidado, estaba anticipando, se trataba de cortar, pero a medias, Lucho Velasco, levanta el centro, balón, que se pierde fuera, Rosa Ventuta, al chat, para un tiro de esquina, a favor del Municipal Cañar, tiro de esquina, Universidad Tecnológica Indioamérica. Décimo cuarto tiro de esquina de este encuentro, es el quinto para el Municipal Cañar. Se viene ya para el cobro, el jugador Jorge López, va a acomodar en el vértice de los 90 grados, sector oriental del estadio Bellavista, para movilizar la pelota, señores, 2 a 1, gana el cuadro del rodillo, acá en el estadio Bellavista, anotaciones de Valdemar Acosta y de César Moreira, levanta el centro, en el rechazo está Valdemar Acosta, aleja el peligro, pero va receptando, insiste ahora el Municipal Cañar, por parte de José Valdivieso, se va fuera del campo de juego, había falta de César Moreira, topó la pelota, se lo fue llevando de inercia. Sí, tarjeta amarilla para el chino Moreira, sí señor, no creo que haya existido mala intención, porque toca la pelota, pero por esa inercia la que usted dice esta palabra, por la inercia que lleva, le levanta al jugador del Municipal Cañar. Aquí está ya con movimiento de la pelota, Gary Cordes, desde la línea divisoria del campo de juego, está para movilizarse, viene ya por intermedio, de José Valdivieso, corre rápidamente, ahora Valdivieso, levanta el centro, Mauro Bustamante, que en área, le queda ahora receta, que a 6 aparece, Henry 6, el remate, la presencia, de Manuel Mendoza, Mendoza, y en los papeles, seguridad bajo los 3, me voy a hacer eco de una compañera, que está en el parco de prensa, sentado al lado de Carlos Núñez, la manera... ...y así es como vive la gente, el técnico universitario en los partidos, eso ilustra justamente el sentimiento que transmite el técnico universitario, porque es además de lo que decía Carlos Núñez, de que todo el mundo sabemos que juega mal, y está al filo de cualquier momento el empate en el Pablito. Aquí se viene Valdivieso, cuidado, un error, puede ser catastrófico, no deja de presionar el cuadro del profesor Oscar Fernando Pacheco, ojo, esos no son de los que se regresan, más bien presionan permanentemente, aquí está ya con la pelota, Edwin, Edwin Castillo se viene, ya en la parada defensiva buscaba para Valdivieso, está rechazando ya Lucho Velasco Balón, que lo saca al campo contrario, busque César Moreira, se le faltó gancha, ahí va a ser una jugada muy buena, César Moreira se va afuera, servicio lateral, a ver, no, el que se prepare, Henry Calderón, John Caravalli está calentando ya, acá está el número 14, es el que ya se desprendió del chaleco, al que lo vimos. Dice que Lázaro vio el 1-1, dice. Ah, este vio 1-1, levanta el centro, estaba Balón de Guenarias. Es el Pocholo, el Pocholo, como dice Camilo Freire Marres, muy bien, muy bien, entonces saludamos al capitán también, al señor capitán Camilo Freire Marres, en la capitalía del equipo centro deportivo, la pelota en la zona medular del campo de juego, va buscando a la César Moreira, está receptando a John H. Medina, se viene Medina, con el falón, con el esfero y cuante, se veía la falta de Ronald de Jesús, determina el árbitro central, el señor Manuel Carriel, está protestando la gente del técnico universitario, la decisión arbitral de Manuel Carriel, muy permisivo el árbitro, este señor Manuel Carriel, el árbitro del compromiso, en estos momentos, cuando técnico, está a minuto 28 de la parte complementaria, y va ganando el partido, dos goles a uno, al municipal Cañar, se viene Gary Cortés, levanta el centro, buscaba a Cortés, está rechazando la pelota, la gente del rodillo, buscaba también, ahí César Moreira, entró armado, entró como Jackie Chan, el jugador Jesús de Filipe, y una falta, tiro libre con el cuarto, enciende las emociones del mundial, y disfruta, gol a gol, el verdadero sabor de Fruquisuda, la verdadera cola, Ambateña, con el obito en la botella, pedidos al teléfono, 284-0050, 285-0694, Fruquisuda, tan Ambateña como tú, aquí se viene Raúl Tarragona, se venía Raúl Tarragona, se venía, pero mire, Raúl Tarragona es delgado, Comerientos con Walter Mendoza, se paraliza las acciones, ¿qué pasó? Bueno, aparentemente es en contra de Waldo Acosta, yo vi cuando Waldo Acosta, se lanzó al piso, producto aparentemente, de una infracción del jugador Luis Ruano, hasta ahí puedo decirle, no sé si hubo el contacto en realidad, pero se lanzó, como que había recibido un golpe, ustedes no sé compañeros, si estando más cerca que nosotros, pudieron, dislumbrar, qué es lo que sucedió en esa jugada, a ver Carlos, ya se restablece el fútbol, el cambio a mi querido Wilson Córdoba, en la representación del técnico universitario, se ve el chino, efectivamente se retira César Moreira, ingresa el jugador número 14, Henry Calderón, también hay variante, en el municipal Cañar, ingresa el jugador número 10, Diego, ¿por qué lo sacan a César Moreira? Personalmente creo que era el jugador más, el chino Moreira, y sacar, no haber cumplido, bueno, y el resultado dice 2 a 1, ingresó César, se viene aquí en Riqui, no pasa nada, hay que aclarar, que ese es una, hay que preguntar, en la rueda de prensa, si es verdad, o no, lo que usted manifiesta, es una suposición, eso por un lado, la otra, es que debería recomponer, pues, si te jalaste, Paul Vélez, al meterle a Tarragona, metiéndole a Tarragona, ya me parece un error, y poniéndole una posición, en la que está jugando como extremo, es el segundo error, dos errores, no hacen un acierto, entonces recompone, por lo menos, y pone al muchacho, recientemente ingresa, creo que por ahí, ordenaríamos las cosas, bueno, vamos a ver, lo cierto es que estamos, en el minuto 31, y ahora el partido, está 2 a 1, acá en el estadio, Bechavista, vamos al servicio, al servicio tiro libre, que le favorece, la representación, del municipal Cañar, se viene Diego Lara, Lara está detrás, de la número 5, manos a la cintura, organiza ya la barrera, dos elementos, en los 9-15 reglamentarios, está Calderón, y también Christopher Tutalchá, se mueven poquito a poquito, piño a piño, pasito a pasito, se van acercando, van acorrotando, los 9-15 reglamentarios, así, aquí está levantando, balón de Guelari, aparece, remató adentro, gol señores, yo lo dije, 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 el pecho caliverio, que me larga, 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 técnico, acá la gente del municipal, Cañar, los colegas que sonríen, gol, 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 el técnico universitario, genera un tiro libre, que cobrado duro, seco, por este Diego Lara, que si sabe con el balón, la floja, Manuel Mendoza, le deja servidita, para que entre Bustamante, y a placer, solamente, decrete, el gol, del igualdad, bueno, Wilson Marcelo Córdoba, hubo la tarjeta roja, para el jugador, Edwin Castillo, por doble tarjeta amarilla, se ve expulsado, el jugador del municipal Cañar, correcto, décimo quinto, tirosquina, este encuentro, es el décimo, para técnico universitario, goza dos señores, cuatro goles, al momento, en el estadio, Bechavista, detrás de la pelota, aparece, ya buscaba, la peinó, la peinó, se acomoda, Raúl, aparece Lucho Velasco, le queda para Wilfrido, vince, el manavita, balón en el área, aparece Valdemar Acosta, se acaba también, Ruano Aleija, y el portero Fernando Díaz, se queda con la pelota, comenta Carlos Núñez, Gaibor, en Radio Centro. El fútbol de técnico, es abrincos y sobresaltos, el fútbol de técnico universitario, es un fútbol desordenado, no entiendo, cómo está jugando, por dónde está jugando, y por qué está jugando, Raúl Tarragona, por ejemplo, el Valdemar Acosta, absolutamente asfixiado, y en el tanto, se me queda Manuco, se me queda Manuco, afloja la pelota, Manuco, uno, segundo error, el relevo, quiénes son los que hacen la cobertura, no hubo nadie para que saque ese remate fortísimo, y adentro, bueno, creo que el resultado, mi querido doctor, es absolutamente justo, el resultado es justo, va desde el mundo, pero si hablamos de la justicia, el resultado es completamente parejito. En la cooperativa de ahorro y crédito, 23 de octubre limitada, puedas acceder a créditos para vivienda, consumo microcrédito, de forma inmediata, visita dos agencias, en Bato Cache, Bolívar 20, 45, entre quito y guayaquile, ya menos el 2, 42, 62, 89. Mejor lectura, Oscar Fernando Pacheco, acá en el estadio Bellavista del Compromiso, por ello, estaba perdiendo el partido, lo empató, estaba volviendo a perder, y volvió a empatarlo, dígame, Wilson Marcelo Córdoba. Minuto 41, Independiente pone la tercera, gol de su amigo, señor Ortega, Arturo Mina pone la tercera. Valdemar Acosta, baló de Guelar, que aparecía, ya conectaba, Valdemar Acosta, no pasa nada, servicio de favor, de favor del cuadro. Querido amigo, acá en el estadio Bellavista, y además, que se esté empatando, además que no se está ganando el partido. Y le cuento una cortita, tras cuerdos palos, la gente, los directivos de técnico universitario, estaban tomando una cervecita, vino el intendente, el abogado Juan Jarabalí, dijo, se van las cervezas, señores, y los directivos, no, nada, que sigan, la ley es para todos, señor, que sigan, nada, señor, el intendente vino, retiró todas las cervezas, la directiva molesta. La ley es para todos, la ley es para todos, la ley es para todos, sí, señor, aquí está ya para movilizarse, Ronald de Jesús, hay tiempo todavía para una segunda, mi querido doctor Polo Guerrero, una tercera serie. Una tercera, claro, una tercera ronda, dice usted, un tercer gol, ¿de qué estamos hablando? Ojalá, realmente ojalá el técnico universitario, aunque sea el susto, gane. Estamos ya con Radio Cumbre, 106.9, está retransmitiendo la señal, desde acá, desde el estadio Bellavista, la pelota va buscando, otra vez, la representación del rodillo, se viene por la punta zurda, Christopher Tutalchá, Tutalchá con el balón, levantaba el centro, trataba de peinarla, Wilfrido Vinces estaba perdiendo el dominio del balón, está buscando recuperar a Mauro Bustamante, se va Mauro, 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 Mauro Bustamante, trata de que lo derribe, de que larga, no pasa nada, detrás trabillores, baló, prácticamente fue, de lo que corrió, un trenco bastante largo y extenso, el señor Mauro Bustamante, el hombre que ha marcado el doblete, ahora Raúl Tarragona, en el área, aparece en el área, y es penal, y el señor no dice absolutamente nada, servicio de puerta, directamente, este sí fue penal para mi gusto, el otro no, sí, 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 definitivamente, ahora, Manuel Carriel, flojito en el arbitraje, eso lo decía, flojito, 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 saludos en el techo, saludos en la terraza del Bellavista también, perfecto, Luchito Bolaños, Marcelo Chango, Diego López, el mini Palomo, y bueno, Angie Villa Creces, saludos para ellos, en la terraza mi amigo, correcto, aquí está ya la pelota, a ver, Angel Rizal, se viene por la punta zurda, empata técnico universitario, aquí en el estadio Bellavista, dos por dos, dos por dos, está el resultado acá, en el nuestro principal escenario deportivo, mañana, 11 y 30 de la mañana, juega Musi Urruna, mañana juega Musi Urruna, frente al cuadro de Barcelona, ya ahora ingresa, Pantoja, y se va Tutalchá, ingresa Pantoja, y se va Christopher Tutalchá, eso es, cuadrar todo, o sea, si lo desea, hay una, usted dijo una gran verdad, doctor, dos, mejor lectura en las variantes, y por eso, está emparejando el compromiso, acá en el estadio Bellavista, se viene Nelson Solís, está tocando, ya el balón, va buscando con Nelson, abre por la punta izquierda, para Wilfrido Vinces, se viene Wilfrido Vinces, ahora para Nelson Solís, está tocando con Ronald de Jesús, en la línea divisoria del campo de juego, ahora para Leandro Pantoja, se viene el recién casado, Leandro Pantoja, ahora para Raúl Tarragona, 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 Pantoja, Tarragona, y hasta ahí nomás señores, no sé si Técnico está con uno más, o están iguales elementos, no hablo por un expulsado, porque el expulsado lo tiene Edwin Castillo, pero lamentablemente, con Raúl Tarragona, no se gana un hombre, no se gana un hombre, espacio, aquí está Ronald de Jesús, se viene, ya va corriendo Raúl Tarragona, ¿Para dónde te mueves hijito? Raúl, Ronald de Jesús, aparecía por parte de Jesús de Filipe, estaba ya derribándola, y hay un tiro libre, ojalá de pelota quieta doctor, esperemos que sí, y haciéndome eco de lo que usted relata, Pablito Tarragona, no sabemos a qué juega, pero esa es el... ... únicamente, o también de su entrenador, que lo manda a una posición, que realmente es totalmente desconocida, un poquito como delantero, que relativamente, solamente tiene que tocar, ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!